hola amigos del rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno chicos y chicas en este vídeo vamos a ver el ataque de un insecto denominado filoxera a la vid mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno chicos y chicas comentamos el vídeo de este lunes vamos con un vídeo de vid estamos en el mes de julio ahora mismo hemisferio norte hablamos siempre de hemisferio norte estamos en la vid tenemos varios vídeos sobre la vid hicimos un vídeo sobre cómo podemos reproducir la otro vídeo sobre los cuidados que le hago yo que debemos hacerle a la vid hicimos otro vídeo de la poda en verde a la vid tenemos un montón de vídeos sobre los cuidados de la vid había una plaga si recordáis un vídeo que hicimos en la vid que era sobre la erinosis que era bueno pues un ácaro que atacaba las hojas de la vid bueno pues ahora vamos a hacer este vídeo también es no sobre un ácaro sino sobre un insecto parásito que es la filoxera bueno si veis mis vídeos estáis informados de multitud de cosas entre ellas muchos de la vid como podemos observar problemas deficiencias que pueda tener la vid problemas de hongos en sus hojas problemas de insectos en sus hojas todos los problemas que nos da la vid lo vamos a nos lo va a demostrar a través de sus hojas y ahí las hojas van espectacularmente bien pero llegamos a una variedad en concreto de uva blanca entonces llegamos a esta variedad y ya podemos observar un problema que tienen sus hojas bueno pues ahí vemos ya el problema fijaros en estas hojas y fijaros el ataque que tienen podemos bien que vemos que está lleno lleno de estas llagas está completamente llena de estas llagas fijaros ahí lo tenéis pero son muchas no es una ni dos prácticamente toda la totalidad de esta cepa de uvas que tengo aquí vale pues esto está ocurriendo ahora mismo ahí lo veis y os lo digo porque esto ya lleva pasando desde muchos muchos años atrás fue una plaga enorme que hubo en la vid pero a día de hoy veis que lo sigue teniendo que sigue apareciendo las cosas siguen apareciendo a través de los años veis que muchas 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 hojas pues están atacadas con este insecto lo que hace esto es un insecto vamos a empezar diciendo que este insecto se llama dáctulos para ya vitilifo ya denominadamente se llama la filoxera es un insecto un parásito de la vid del orden de los hemíferos y se da el nombre de la filoxera a la enfermedad de la vid que provoca este insecto a esta enfermedad se le conoce también como enfermedad del pierce que es en realidad la vertiente bacteriana de esta infección la filoxera es un minúsculo insecto picador parásito de la vid emparentado con los pulgones hembras que se reproducen sin intervención del macho dando nuevas hembras son ápteras los machos y las hembras copulan al final del verano este huevo es de color amarillo y va volviéndose verde durante el invierno la eclosión se produce en la primavera la contaminación de un pie de vid europeo por la filoxera produce su muerte más o menos a los tres años en las vides americanas son las generaciones gallículas las más peligrosas ya que las raíces no sufren daño alguno por las picaduras de la filoxera la única cepa europea nativamente resistente al filoxera es la uva asitico que pertenece a la isla volcánica de santorini en grecia bueno tenemos que decir algunos remedios que se han utilizado como pintar el tronco que es una mezcla de distintas sustancias para intentar matar el huevo en el invierno se utilizó una mezcla de cal viva naftaleno aceite de ulla y agua la técnica realmente no era muy eficaz un tratamiento también con sulfuro de carbono sufo carbonato potásico el método era bastante eficaz pero era muy caro el sulfuro de carbono es un gas que se inyectaba en el suelo y el sufo carbonato es un líquido que se cubría la base de cada tronco tratamiento por baño también se hacía consistía en ahogar al inseto inundado en el viñedo excedente método pero que sólo podía aplicarse voluntariamente en los terrenos de regadío en los menos interesantes para los viñedos de alta calidad y también estaba la sustitución de las cepas europeas por las americanas resistentes al insecto no era la solución adecuada pero contenía la idea que se aplica actualmente lado los injertos en las cepas europeas en troncos americanos esta plaga está considerada como la plaga más devastadora de la historia de la viticultura mundial que provocó el fin del cultivo tradicional de la vid en europa más de cinco millones de hectáreas de viñedo tuvieron que ser arrancadas de este continente entre 1870 y 1930 bueno ahora que os he explicado un poquito sobre ya conocéis un poco qué es esta plaga si la tenéis en vuestras vides bueno pues ahora ya sabéis que estamos hablando de un insecto un insecto de familia del pulgón realmente fue un problema muy grande muy extendido como visteis en todo el mundo y bueno a día de hoy podemos decir que ya conocemos el insecto pero qué remedios tenemos que realmente qué remedios tenemos para controlar esta plaga de la filoxera bueno podemos decir que hay una serie de tratamientos yo siempre lo doy ecológico por supuesto y podemos decir que el tratamiento más eficaz a día de hoy puede ser en injertar estas cepas que tenemos que están dañadas por filoxera injertarlas en patrones americanos cortar la vid y injertar nuevas cepas españolas en patrones americanos resistentes a la filoxera bueno otra manera también de combatir estos insectos aparte también de injertar en patrón americano lo que podemos hacer es también por supuesto aplicar inseticidas no deja de ser un inseto tenemos que aplicar inseticidas en esa en esa variedad 15 inseticidas podemos aplicar bueno pues yo como lo hago todo ecológico lo primero que voy a aplicar como inseticida a la vid que tengo dañada pues va a ser jabón potásico con aceite de niña le voy a subir la dosis del aceite voy a igualar la dosis de jabón potásico con la del aceite de niña y le vamos a dar esas dosis podemos hacerlo pues cada 15 días o cada 12 días siempre controlarlo con un insecticida y también podemos hacerlo con otro insecticida que también voy a hacer otro vídeo sobre él que es hacer un insecticida y también contra los hongos de ceniza y jabón potásico pero bueno eso lo voy a dejar para otro vídeo nos vamos a centrar en que podemos combatirlo también con distintos insecticidas para controlar un poquito esa plaga y que no se sobre extienda otro tratamiento también que podemos usar de manera ecológica y con biodiversidad es usando otros insectos depredadores que coman y controlan esos insectos como pueden ser por ejemplo mariquitas arañas y bueno esos invertebrados que se van a alimentar también de estos insectos bueno y por último podemos decir que lo que podemos hacer también es lógicamente plantar cepas que ya están hechas y diseñadas para resistir el ataque de filoxera ya cuando compremos cepas nuevas de vid bueno pues mirar siempre que estén ya podemos decir que ya sistemáticamente desarrolladas para que esas variedades de cepas de vid estén y sean ya resistentes al ataque de filoxera que también lo hay cuando vayáis comprar en viveros si donde vayas comprarlos preguntar siempre que sea que sea una variedad resistente a la filoxera bueno chicos y chicas pues nada más yo creo que si tenéis estáis en el caso y tenéis variedades de cepas de vid saber de qué es este ataque y cómo lo podemos controlar sabemos que es un inseto un inseto parásito un inseto que a la larga si no lo controlamos va a ser devastador entonces pues si estamos obligados siempre a controlarlo os di ahora una serie de medidas para poder hacerlo sobre todo sobre todo insecticidas vamos a ir trabajando con insecticidas para irlo controlando si no lo controlamos y vemos que se nos sobre extiende lo mejor es cortar y comprar esas variedades de resistentes a la filoxera ahora mismo no tenemos mucho más que escoger es un insecto y como insecto que es tenemos que tratarlo como diferentes insectos y chicos y chicas nada más yo creo que este vídeo ha sido interesante sobre todo para saber para aprender si nos pasa eso si tenemos vid bueno pues saber a qué nos estamos enfrentando y en nuestra vida nada más chicos si te ha gustado el vídeo si te ha servido dale un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes con relación a huertas a jardín también hacemos pequeños vídeos de obras las reparaciones y nuestras viviendas a mí me gusta que sepáis hacer un poco de todo nunca se va a saber hacer de todo lo sé pero vamos a saber hacer un poco de todo bueno y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa y recuerda que el hombre se hace viejo demasiado pronto y sabio demasiado tarde chao